Ok, así como tengo que ser sincero en esto de la extrapolación, por ejemplo, si quiero instalar esta misma secuencia de programas en Debian, en Fedora, por ejemplo, Fedora o SUSE, Linux, SUSE o Ubuntu, lo que sea, puede convertirse en un proceso muy engorroso y tal vez esto que se llama Linux Enterprise API solo le sirva como una guía para poder ir a buscar esos programas u opciones alternativas que cubran los mismos objetivos que yo estoy cubriendo acá en los otros sistemas. ¿Qué les digo? Por ejemplo, la paquetería de Debian a la paquetería de una distribución descendiente de RPM es sumamente distinta, es decir, inclusive aunque hay comandos como Alien que tal vez nos puedan servir para pasar un archivo de programa o paquete.dev a .rpm que es Red Hat de Manage Package más bien sería Red Hat Package Manager, sí, es bastante complicado, en ese caso si queríamos si hiciéramos hacer algo así, sería importante que nos planteáramos el hecho de trabajar con Source y ver cómo lo podemos, más bien, este código fuente compilarlo en nuestra propia distribución, es decir, como le digo yo, Debianizarlo o Debianitizarlo, en ese caso la persona, digamos, que tenga Red Hat o tenga algún otro tipo de sistema, tendría que Red Hatizarlo o FIDRizarlo. Esa es Source, hay aplicaciones que nacen en una distribución y luego se transportan a otra también, independientemente del origen es más complicado. Eso a nivel de aplicaciones, a nivel de sistema ocurre lo mismo, no siempre todas las distribuciones siguen las mismas leyes, cada distribución tiene sus estatutos, sus principios, en el caso de Debian, por ejemplo, está el manifiesto y también habría que ver, por ejemplo, en un Red Hat, la configuración de la tarjeta de red para ponerle el número de IP y meter el sistema en una red es distinto. Entonces, si yo estoy explicando acá cómo hacerlo con Debian y usted lo que tiene es un FIDR en la mano, le va a ser difícil meter repositorios si es que no sabe cómo hacerlo. Si es un experto en Linux o en su distribución, en ese caso sí podría basarse en estos videos y conseguir esas aplicaciones para su distribución, que eso sí, no aseguro que tengan las mismas características, porque, como lo digo, hay versiones que son distintas. Y la Debian, por lo menos, tiende a buscar la estabilidad del sistema y la seguridad, a diferencia de otras distribuciones que tal vez puedan tener muchas características implementadas, pero que me pueden llevar a terribles bugs, es decir, a pulgas en los sistemas que no podamos solucionar. Parte de las grandes decisiones que tuve que tomar y por las cuales me decidí también, por hacer este producto con Geneo Linux Debian, por su enorme estabilidad, sacrificando un poquito, digamos, ser el primero que probó un sistema. Pero esa estabilidad se va a traducir en servicios trabajando correctamente, no sólo para mí como administrador, sino para todos mis usuarios en la red, para todas las computadoras clientes. Ok, hay otra decisión que hay que tomar, que ya la he estado hablando recientemente también, y la hablé mucho al final del proyecto, para hacer un recordatorio. Yo empecé esa instalación con ETS. ETS es una distribución que ya tiene sus años, y la he ido migrando hasta llegarla uno a uno, pasé por Lenny y pasé por Squeeze, ahora está Wizz y luego viene otra y ahí va a seguir. Todos los sistemas han ido evolucionando. Por ejemplo, si yo agarré acá, vamos a ver, Bueno, hablemos de backups. Backups, también, más adelante, he seguido desarrollando este cartridge, ¿verdad? En otros DVDs, lo cual me lleva a decir que hay que seguir un poquito esa evolución. Es decir, tampoco recomiendo conformarse con la lectura de la primera página del libro, y decir, bueno, es que yo soy un experto en backup, o es que yo soy un experto en virtualización. Porque si nos vamos a virtualización, también he utilizado durante todo el proyecto diferentes tipos de virtualización. No solo la virtualización que van a ver en el primer video, así que no crean que en realidad estoy virtualizando para quedar bien con una casa de desarrollo de software para máquina virtual, ni que alguien me está dando dinero para que yo lo promocione de esa forma. Sino que yo me he ido adaptando a las necesidades. Y tampoco crean que estoy haciendo el programa en virtual PC, porque eso fue una de las primeras formas en las que dije, bueno, así pueden empezar a conocer si no tienen alguna opción VMware, como lo fue server, gratuita, que tal vez en algún momento ya no se soporta más y ya va a desaparecer, como he ido pasando a virtualizaciones nativas. Pero es un avance constante, por eso estoy hablando de la caducidad. Yo no puedo hablar de caducidad, porque sencillamente yo puedo hacer un video hoy, y mañana puede salir otra cosa mejor. Pero sí quiero orientar en ese sentido para que nadie se haga falsas expectativas de que yo voy a ir actualizando todos los videos a pedir de boca a cada persona, porque no podría dar abasto. Lo mismo para los programas que estoy instalando. Si hay, por ejemplo, MySQL, en algún punto deja de ser open source, tal vez ya en Linux deje de usarse. Entonces, yo tampoco me voy a tener a esto, entonces recomiendo igual hacerlo todo con MySQL, porque para mí es excelente como motor de base de datos, es decir, para hacer base de datos en general, en cualquier nivel que nos lo podamos imaginar, desde lo más sencillo hasta lo más complicado lo abarca hoy en día, y tiene el apoyo de Oracle. Pero podría perfectamente recomendar hacer el uso de Postgres, Oracle, o inclusive bases de datos con Transact SQL de Microsoft. Todo eso es compatible con, por ejemplo, PHP. Bueno, no voy a hablar más de esto, pero si tenemos que instalar, por ejemplo, una versión 4, o una versión 5, o más o menos yo aquí lo he venido hablando, pero por ejemplo, en el mercado ya está la versión 6, 7.2 de MySQL, Cluster, 5.6, ahora recientemente. Todo esto va a ir cambiando, y tal vez no siempre va a estar en los repositorios. Entonces vamos a tener que, instalarnos una versión más viejita. Yo aseguro la compatibilidad, como lo he venido haciendo en los videos, pero tal vez puede ser que algún tipo de librería nos quiera como fallar. Entonces, o digamos, o no esté, o no se hayamos hecho alguna travesura con la instalación de algún otro software, porque yo no lo tenía contemplado dentro de los videos, o no ha sido algún problema de incompatibilidad de nuevo, o no ha sido algún problema reciente. Todas esas cosas no se pueden descartar, entonces, por eso es que estoy mencionándolas. que podrían llegar a pasar. Yo, repito, elegiría, digamos, si tuviera que trabajar, hacer este programa para empezarlo, hoy ya, elegiría el último hardware, que son máquinas de 64 bits, considero una excelente opción, y utilizaría también sistema operativo de 64 bits. Entonces, esto lo explico también para evitar un poco la crítica que se le puede hacer. Yo no voy a volver a grabar esto en video con versiones más recientes, lo repito, lo que quiero es que se aprenda cómo se hacen las cosas, y la mayoría van a ser iguales. Es decir, si voy a instalar otra versión de PHP, para lo que he estado explicando acá, tal vez no expliqué la instalación de todas las librerías relacionadas a PHP, pero, si, si tengo que decir que, que tal vez sea nada más, por ejemplo, si pasamos de PHP 5 a 6, va tal vez nada más ser cuestión de, en la línea de comandos, en el batch, donde estemos instalando el programa, cambiar lo que dice ese 5 por un 6, es decir, va a ser un cambio mínimo, pero es que tampoco lo puedo asegurar. Entonces, tal vez van a tener, si van a empezar, basado en, en este método, una instalación nueva, con algo más reciente, que puede haber muchos cambios, puede solicitar otras librerías, etcétera, este, mejor investigar un poco, cómo es que se puede hacer esto, sin que, nos dé problemas en el sistema, de todos modos, adelanto, que, la, la forma, en la que he enseñado, a hacer backups, nos permite, devolvernos, es decir, devolver un poquito, el reloj, a un backup, de sistema anterior, que, nos va a permitir, no empezar, otra vez desde cero, como siempre nos pasa, cuando, instalamos un servidor Linux, que todo funcionaba muy bien, de pronto, se estropeó el servidor, entonces decimos, bueno, yo no quiero escoger Linux, porque, no sé lo que está pasando, normalmente, son, metidas de patas, es decir, cosas, errores que hemos cometido, que no sabemos, tal vez, enfrentar, o que el hecho de devolvernos, implicaría, reinstalar, todo el sistema, desde cero, esas son las cosas, que, que he enseñado, también, a, a evitar, para que, cada quien pueda terminar, efectivamente, sus proyectos, y no, no se quede, en el camino, lo mismo, no va a salir, pero si el día de mañana, sale algún otro tipo, de comunicación, entre servidores, en ese caso, nada más, me van a disculpar, pero la tecnología, cambia todos los días, entonces, yo, yo he abarcado todo, digamos, lo que, lo que ha existido, hasta el día de hoy, pero, evidentemente, son, tecnologías, cada seis meses, están obsoletas, por ejemplo, por lo menos, en lo que es hardware, no voy a hablar, de que es esta instalación, porque, el software, de linux, es sumamente estable, y bueno, como para estar cambiándolo, pero, siempre, en algún momento, de aquí a unos años, va a salir, una nueva opción, así como se plantea, la desaparición, de ASP, PHP, y Java, que, que tampoco lo he instalado, directamente acá, pero, que perfectamente, este servidor, se podría utilizar, para, para instalar, un servidor de aplicaciones, o para, tenerlo, asegurando, o a la par, de un servidor, de aplicaciones, en la, en la red, de servidores, en las, en la zona, desmilitarizada, verdad, este, o, en servidores, bastión, que están, altamente, siendo, altamente, atacados, desde internet, se quiera, o no se quiera, entonces, va a tener, que tener, toda su, seguridad, muy bien, establecida, entonces, ya hablamos, de lo que es, la extrapolación, del proyecto, entre distribuciones, y entre releases, también, entre versiones, del sistema, quiero decir, y la extrapolación, digamos, temporal, el contexto, en el que se va a desarrollar, también, el, el proyecto, de ustedes, sea basándose, en esto, o nada más, tomándolo, como una especie, de, de guía, otra de las cosas, que quiero hacer, es también, el contexto, de las ventanas, hay, una cosa, que, que tal vez, se pueda ver, un poco extraña, que es, digamos, algunas ventanas viejas, pero ya con eso, no puedo hacer nada, es decir, a este punto, estamos, a un año, de que salga, Windows 9, que parece, que va a ser, gratuito, como sistema operativo, no se sabe, que va a pasar, pero, si, he utilizado, algunos sistemas, inclusive, teniendo unos más nuevos, y utilicé, sistemas, que estuve reciclando, para hacer, algunos de los, de los videos, en su momento, eso, no se va a notar, son versiones, de servidor, o XP, es decir, Windows XP, este, o algún software, que tal vez, no pude actualizar, porque no tenía tiempo, y lo que me interesa, es el contenido, en lo que es el escritorio, de Windows, Windows, entonces, no piensen, que tal vez, si ven, algún error, digamos, o digamos, algo, que en apariencia, puede ser viejo, es que estamos trabajando, con cosas viejas, sino que estamos trabajando, con Linux, y lo que importa, es, lo que estaba pasando, en ese momento, en la pantalla negra, igual, en el momento, en el que hice las cosas, estaba trabajando, con la, con la última, este, tecnología existente, y, y no, no ha variado, este, a como yo lo esperaba, digamos, lo que es el desarrollo de Linux, se ha mejorado enormemente, pero mucha de la cuota, de desarrolladores, más, más nuevos, muchos se han orientado, a cosas como Android, que son, digamos, otros flavors, otros sabores de Linux, que, que han tenido, digamos, más, penetración, de mercado, y, evidentemente, se le han dado, otras prioridades, máxima, que ya, que, que, que Linux, en su conjunto, GNU Linux, como, como se le llama, a todo el sistema operativo, que, que lleva a Linux, como, microkernel, ya, se ha completado, como desarrollo, y por eso, muchas, muchas personas, han encontrado, también, su, su nicho laboral, en, en estas otras tendencias, como tabletas, y, y, smartphones.